Flor de Estefanis, intendenta de Santa Rosa, a punto de cerrar sus primeros cuatro años y con la posibilidad de ser reelecta por cuatro años más. Y la mujer que ha sido ungida como la persona que tiene que avanzar en la prueba del peronismo, en una de las tormentas más complejas que le ha tocado en la historia en Mendoza. Bienvenida. Gracias, qué presentación. Desde el bautismo del dolor, que realmente me interpeló un montón, hasta todo esto debido a las internas del PJ, bueno, es realmente un escenario complejo, pero que lo veo siempre tomándolo como un gran desafío, lo que se viene para el peronismo durante los próximos dos años, para el peronismo en el 2023, sin duda como el primer objetivo a corto plazo que tenemos, pero que los dos años sean realmente de una construcción de un peronismo fuerte y territorial en todos los departamentos. Ahora, ¿cómo se hace para lidiar con tamaña responsabilidad? Porque la han elegido para ser el frente del PJ en un momento complejísimo, de muchas elecciones perdidas, de encuestas que le dan un techo bajo, en teoría, por lo menos las que uno suele ver, de la posibilidad de que por primera vez en la historia haya tres gobiernos radicales al hilo, por lo menos desde que existe el peronismo. Es casi la tormenta perfecta la que le han tirado. Bueno, nunca nada ha sido muy fácil para Flor de Estefanis, creo que venía pensando también en general en esto, porque todos lo plantean como, es un escenario muy difícil, es un escenario complejo, no faltó alguien que me dijera para qué te vas a meter el año que viene, va a ser la cara, no sé, de poner la cara por la derrota. Nos pasó en Santa Rosa, nosotros cuando como equipo de gobierno, como proyecto político arrancamos, teníamos un intendente que estaba preso en ese momento, y realmente que volviera el peronismo a gobernar Santa Rosa era imposible de creer. Y sin embargo, con la perseverancia, la contancia, o también siendo parte de una nueva generación de la política, logramos en muy poco tiempo recuperar ese municipio en manos del Partido Justicialista y de un equipo que está, yo entiendo, con orgullo y humildad, pero transformando Santa Rosa. Entonces, ¿cómo no vamos a poder hacerlo? O sea, nunca tenemos que bajar los brazos, yo creo que las circunstancias adversas son ahora, pero realmente nosotros como peronistas hemos gobernado, la mayoría de los departamentos de Mendoza en otras épocas, hemos tenido gobiernos peronistas, hemos tenido tres gobiernos al hilo peronistas, como eventualmente podría pasar ahora. Entonces entiendo que son ciclos, y que nos tenemos que ir preparando para volver a gobernar, que es una responsabilidad nuestra, eso sí lo veo, que es una responsabilidad del peronismo. Estamos un poco en la mala, pero es un ciclo que en algún momento tiene que pasar, no tenemos que bajar los brazos como si ya estuviéramos derrotados. Totalmente, siempre para adelante, creo siempre en la fuerza del optimismo también, y en que esto, que los ciclos de la política también se van cerrando, se van modificando, como yo tengo que estar preparada para que en algún día no voy a seguir estando en Santa Rosa, creo que uno tiene que pensar que obviamente vamos a gobernar otros departamentos de la provincia en el 2023, y por qué no también la provincia de Mendoza. Creo que hay que pensar en eso, en un PJ que realmente sea una opción de gobierno. Yo a veces lo pienso y lo invito a muchos vecinos, ciudadanos que piensan igual o no, que yo en particular, y digo, en estos casi ocho años de gobierno de Cambia Mendoza, de Cornejo y de Suárez, ¿en qué nos ha cambiado la vida? La vida cotidiana, porque eso se trata de que salgamos de nuestra casa y vivamos mejor que lo que vivíamos antes. Yo sinceramente, las respuestas que encontramos en salud, en educación, en seguridad, en trabajo, no son buenas. Entonces digo, si frente a eso, nosotros tenemos que entonces, ¿qué? Ser esa opción de gobierno para que la gente sienta que la política está puesta al servicio del pueblo. Ese es el objetivo, y ahí voy en algo que dijiste al principio, que quiero disentir, en creer que no todos somos iguales, en que no todos nos sentimos el dolor ajeno como propio, en que nosotros, y yo digo, me siento parte de una comunidad, de una sociedad, no soy una política o la intendenta que está como fuera. Yo a mi hija al jardín maternal municipal, igual que cualquier otro trabajador de Santa Rosa, intento caminar las calles, ir a comprar la verdulería, estar caminando, andar en bici, digo, conocer de cerca la realidad y no alejarnos de eso. Entiendo que no todos somos iguales y que a veces la política y los políticos nos han decepcionado, pero ese es el gran desafío que tenemos ahora, reivindicar a la política, acercar a la política a la gente, que empiecen a confiar de nuevo en que los que estamos acá tomando decisiones podemos de verdad representarlos y transformar su realidad y solucionar sus problemas. Hago mi mea culpa, la verdad es que yo tampoco creo que sean todos iguales. Igual entiendo que uno generaliza, ¿no? Sí, 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 pero... Y creo también que es la idea que está instalada en la opinión pública en general. Sí. Hasta con políticos que uno decide eventualmente votar. Sí. Pero es buena la observación y es verdad, yo tampoco creo que sean todos iguales. Y es eso, ¿no? A veces decimos, votamos al menos peor, porque es como lo que vamos sintiendo de la ciudadanía. Yo creo que a 40 años del regreso de la democracia, yo lo decía en el 2016 cuando empecé en Santa Rosa, estamos cerca de cumplir 40 años, han pasado ya 6 años de ese momento y todavía las deudas de la política con la ciudadanía es muy grande. Y no hablo de un partido político en particular, de toda la clase política. Ese me parece que es el gran objetivo, desafío que nos tenemos que nosotros plantear. Hasta acá el round de estudio. Ahora vienen Agustina Fedino y Pablo Gennardi que están zapateando para preguntar. El tema, Flor, es quizás la idea que el mendocino tiene en relación al peronismo. Que no sé cuál piensan ustedes que es esa idea, pero que de alguna forma viene manchada por ciertas cosas que han pasado en nuestra provincia y que uno entiende desde afuera que al ciudadano le cuesta mucho dar vuelta a la página y pensar en el peronismo realmente como una opción de gobierno. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Bueno, primero salir a escuchar. Es esto que decís vos, a ver, nosotros los peronistas, los dirigentes del peronismo, del partido justicialista, sabemos bien qué es lo que primero el ciudadano, el mendocino, la mendocina está esperando de un gobierno. Porque nosotros nos tenemos que también planificar gobernando y para eso tenemos que prepararnos como equipo con planes de gobierno, con planificación de políticas públicas. ¿Qué es lo que están demandando de nosotros? Y después pensar esto que decís, es verdad, han habido errores de personas y errores de equipo y errores de partido que capaz hoy han hecho que en los últimos años el peronismo no haya sido esa opción a elegir. Pero por eso no significa que la renovación que se está dando en el peronismo en conjunto con dirigentes históricos e importantes podamos repensarnos como una propuesta de gobierno. Tenemos que hacerlo, es nuestra obligación también quienes tenemos responsabilidades hoy primero que nuestra militancia se sienta entusiasmada, se sienta con posibilidades y con ganas para salir entonces a contagiar a otros. Pero yo sí creo que se puede, yo creo, como digo, que el peronismo ha gobernado esta provincia con aciertos y con errores y creo que es momento en este contexto también de que el 2023 sea un año competitivo para el peronismo. Si es competitivo, ¿cómo ve esta competencia efectiva que está planteando la alternativa peronista? Que vayan a una interna es una virtud, es un crédito, es bueno, aporta o tira para atrás, complica las capacidades competitivas del peronismo en 2023. Sí, esto es un tema cuando uno piensa las PASO o en general en lo que sucedió también en el PJ y lo que hablaban más temprano, uno siempre espera lograr esa unidad de esa lista de unidad pero a veces tampoco es lograr y en eso yo coincido cuando los vi acá que estuvo Fernanda Lacoste y Rafa Moyano esto de la unidad no se impone, se construye y en eso estoy de acuerdo. Entonces tampoco sirve de nada generar una lista donde todos tengan un lugar pero que no están convencidos de eso porque después realmente se nota en esto, en la capacidad de ir a convencer a otros de esas personas. Entonces me parece que ir un a PASO no es una cosa de locos que uno diga esto nos va a complicar la vida. Incluso cuando fue Anabel Fernández Agasti con Alejandro Bermejo en el 2019 luego se notó realmente una unidad que en casi toda la provincia y en los números finales de las generales estuvo muy bien dado de que las dos fuerzas estuvieron unificadas después. Es la capacidad de los liderazgos también y de las cabezas de cómo convencemos a los propios de que acompañemos los proyectos colectivos pero no me parece mal que se desalternativa si ellos entienden que tiene que ser por ahí. Yo en lo personal y en el ámbito del PJ me comuniqué con ellos por teléfono digo con Fernanda Lacoste un sábado la llamé el fin de semana previo el lunes era el cierre de listas cuando nos enteramos más que nada de esto de que Matías había decidido no participar digo ese gesto creo que tenemos que tenerlo de convocarla yo la llamé la precia además Fernanda es una mujer que ha trabajado mucho en el peronismo por los derechos de las mujeres y la convoqué y en términos de realmente fraternidad hablamos muy bien después bueno ellos decidieron no sumarse y seguir pero yo voy a seguir insistiendo con San Rafael pasó lo mismo voy a seguir con San Rafael también hablé con Emira hablé con Roberto y tampoco quisieron participar de esa lista muy bien me comentaron esto teníamos una idea que con respeto digo con todo lo que se había armado alrededor de la posibilidad de Matías y ahora estamos como con cortos tiempos para poder trabajar con todos aquellos militantes dirigentes del peronismo que estaban en esa idea para que se sientan representados le dije bueno me parece bien digo uno honesto no hay que esforzarlo y algo que me dijo Roberto unos días previos y lo destaco él me decía la confianza Flora hay que construirla también no hay que generarla porque cuando uno va confiando en las otras personas son vínculos que en la política para mí son importantes el valor de la palabra y el creer en el otro así que serán vínculos que seguiremos construyendo yo tengo muy buena relación igual con todos mis colegas intendentes digo dentro del peronismo fuera también pero puntualmente entre los seis intendentes tenemos buena relación que no significa que esto es que no nos hablamos ni que estamos peleados que por ahí lo que se puede transmitir somos intendentes que nos sentamos a una mesa y dialogamos y debatimos con respeto Flor aparece en todo lo que ha dicho o en parte de lo que ha dicho la posibilidad de una elección interna entre peronistas como algo menos bueno que la posibilidad de que haya unidad es decir de que se entiendan y vayan en una sola idea y en un solo conjunto que no es fácil ¿va a trabajar concretamente para que ese paso no exista? vamos a trabajar por la unidad sin dudas creo que tiene que ser además el rol institucional del partido justicialista de Mendoza ¿y concretamente qué se puede hacer para que ese paso no ocurra? y ser puente de diálogo ser puente de consensos abrir más instancias que sean necesarias que se nota sin dudas que capaz en estas no fueron suficientes y que tenemos que hacerlo con muchísimo más tiempo y que habrá que escuchar y evaluar y en esto dejar de lado siempre lo digo un poco los egos personales de protagonizar y entender quiénes son los mejores o las mejores para representarnos cuando uno entienda que hay alguien que tal vez es mejor que yo pero donde yo me estoy representando después en un proyecto colectivo todos vamos a tener un lugar estoy segura que el peronismo va a llegar a un buen puerto de su lugar de su sector ¿a quiénes identifica con ego de protagonizar? no, no mira yo creo que hoy en día se van dando igual hablo en general porque eso sucede abajo también en nuestra militancia de todos los que quieren ser candidato a concejales candidato a intendentes no estamos hablando solo de quien quiere ser candidato a Bernabé a veces cuando empecemos eso a entender que no somos siempre nosotros los que nos va a tocar ser sino que a veces son otros que los que están en mejores condiciones nos guste más nos guste menos hay más coincidencia entre nosotros entre quienes estamos dentro del movimiento nacional justicialista que con quienes de verdad están del otro lado y pensamos diferente ahora más allá de esto que es seguramente central hay una cuestión que a algunos los incomoda a otros los inseran abiertamente uno de los problemas más importantes que tiene el peronismo mendocino es la relación con la nación con su lideresa que es Cristina Fernández de Kirchner y esta relación incómoda y esta relación incómoda de renegar de esa dependencia nacional de esa asociación del peronismo con el kirchnerismo pero seguir sujeto a la caja o a lo que podría ser el premio con una mano financiera o el castigo de la nación ¿cómo va a manejar eso en su nueva conducción? que parece ser la gran piedra de la discordia bueno en eso siempre digo a ver los kirchneristas son peronistas y los peronistas son kirchneristas en eso siempre hay un sector que dice somos los más kirchneristas de los peronistas y los más peronistas de los kirchneristas yo entiendo que en este sentido somos todos parte como dije recién del partido justicialista después podemos haber sido algunos incluso contemporáneos a los gobiernos de Néstor y Cristina que veo compañeros compañeras que no lo fueron hay jóvenes hoy en día que están iniciándose en la militancia y que tampoco lo vivieron entonces son también tienen que ver con eso con lo que hemos ido viviendo de lo personal pero creo que hay siempre que Cristina forma parte de lo que significa el partido justicialista y el frente de todo y es una de las principales figuras que tiene que estar en el 2023 no digo que tiene que ser candidata digo tiene que estar firme y tiene que formar parte de la propuesta junto con muchos otros sectores del peronismo y entre ellos lo que hablaban recién creo que Sergio Massa en el último tiempo ha hecho realmente un muy buen trabajo empezar a ordenarse a reconducir la finanza la economía de a poquito en una situación muy difícil pero que me parece que va mostrando señales de que estamos saliendo adelante vamos un poquito para ser mejores que estar peor y entonces digo Massa Cristina Alberto todos tienen que estar y nosotros igual siempre manteniendo nuestra identidad en eso sí creo que como mendocinos y como peronistas mendocinos somos nosotros los que tenemos que llevar nuestras propuestas y decidir nuestros candidatos sí sí pero yo creo que eso sí se da también pero más y más allá yo perdón que vuelva siempre a lo simbólico y a lo que el mendocino piensa sobre esta idea generalizada del peronismo me parece que ahí pierden indefectiblemente por ser una provincia en términos generales muy generales que le cuesta mucho la figura de Cristina me parece que ustedes entienden eso dentro del peronismo es muy resistida la figura de Cristina y hay ciertas figuras del peronismo mendocino que están muy ligadas a esa figura ¿no es ese un obstáculo? yo creo que que ponerlo así en términos personales no me gusta creo que todos tenemos cosas buenas cosas que nos suman más o cosas que nos restan pero hay que ir como con proyectos y cosas o discusiones más profundas digamos ¿entiendes? estamos hablando y venimos de la linterna de la linterna de las PASO es normal forma parte de todos los espacios políticos pero ¿cómo hablamos también más allá de eso con la ciudadanía sobre los problemas de los mendocinos para resolverlo? pero Flor perdón no, sí lo que intento pensar es en esa estrategia porque imagino que eso está en la mesa de debate ¿cómo hacemos para que sea un peronismo más mendocino y no un peronismo que esté ligado a una figura que es la que de alguna forma no nos permite avanzar como peronismo en Mendoza ¿se entiende? sí, sí pero creo en eso que todos somos parte y todos somos necesarios yo creo que no es esconder a Cristina me parece que también habla de nosotros como personas cuando creemos y tenemos convicciones de que no vamos a estar un día con una foto con uno y otro día en la foto con otro porque es lo que va siendo lo que conviene sino yo creo que hay que tener las cosas muy en claras entender lo que significó para nosotros y creo que para la Argentina los gobiernos de Néstor de Cristina las cosas malas por supuesto las cosas que se podrían haber mejorado y tratar de ponerlas en un espacio de debate en la mesa pero siendo todos necesarios ni digamos subestimar a uno ni bajarle el precio a otro sino que todos tengan su lugar de protagonismo y de aporte a esto a lo que creo que estamos todos de acuerdo un peronismo acorde a las necesidades de Mendoza Flor voy a esta idea de los personalismos que dijo recién de Cristina por ejemplo pasemos un segundo a Alfredo Cornejo que hoy es una figura latente con la posibilidad de integrar una fórmula presidencial se viene hablando mucho de eso implicaría algo prácticamente inédito para Mendoza que no está acostumbrada a que políticos de acá lleguen a una fórmula que compita por la presidencia si tiene esas chances y si encima miramos las encuestas de acá es la figura que más mide incluso dentro del oficialismo si tiene esas chances y si tiene esos números digo es porque algo ha hecho ¿qué es lo que ven que ha hecho de bien para que el mendocino lo banque y qué creen que exportaría a la nación si se concretara esa propuesta de Cornejo con una fórmula? mira me acuerdo un día cuando estuvimos acá en el debate se acuerdan que estaba Alfredo Cornejo y Anabel hace exactamente un año fue el 11 de noviembre justo ahora y me acuerdo un puntual que ustedes preguntaron ¿qué dirían de algo bueno de la otra persona? y Alfredo Cornejo dijo nada no pensó que podía aportar algo bueno a Anabel ¿qué digo yo? tengo muchísimas diferencias con Cornejo que incluso desde el punto de vista personal y como mujer hasta siento que en algún momento cuando fue a Santa Rosa me faltó el respeto pero bueno es elegido por el pueblo y siempre tenemos que encontrar algo bueno en el otro por supuesto que las diferencias son muchísimas entiendo que ha logrado una imagen principalmente de que esto de las cuentas ordenadas y la buena administración frente a los errores que tal vez estuvimos como partido justicialista gobernando Mendoza en un periodo anterior me parece que eso puede ser algo que ha generado una confianza frente a lo que había sucedido y lo hablaron también en algunos otros programas vieron que los veo siempre y seguido pero sí creo que es algo de lo que también nosotros tenemos que mostrar la contraparte esto que se ha estado hablando ahora con el tratamiento del presupuesto estamos hablando de un superávit a fin de este año acumulado entre el 2021 y el 2022 de casi 60 mil millones siendo cautelosos puede ser mayor digo hoy en día no tenemos que hablar obviamente no de un déficit pero de un equilibrio 60 mil millones no ejecutados significa todo lo que se podría haber hecho también con eso cuando estamos manejando los recursos del Estado tenemos que ser eficientes en la gestión y administración de los recursos y no se trata solamente de administrar bien porque en el fondo no estamos con la gente adentro podríamos tener un montón más de servicios que presta el Estado provincial en mejores condiciones ahora en ese sentido usted puso como contrapartida el final del último gobierno peronista ¿no? pero si uno mira la nación tampoco se ve una administración demasiado solvente digo siempre solemos hablar de déficit últimamente podríamos hablar de la economía de Macri que no tuvo déficit sobre el final pero fue un desastre por otros lados digo si uno mira la nación uno tiende a pensar que el peronismo no puede resolver ciertas cuestiones como gastar menos de lo que entra bueno pero en eso tenés seis gestiones peronistas en los seis municipios que son impecables en cuanto a administración eso como también uno mostrar esta contrapartida de que por ejemplo San Rafael bueno ni hablar lo que ha construido Mir tiene digo solvencia plazo fijo lo mismo Maipú que ha sido y para el peronismo Maipú es un ejemplo también desde la vuelta a la democracia gobernada por el peronismo y que la verdad más genera que muchos quieran ir o que lo tomemos como ejemplo lo estamos haciendo nosotros en Santa Rosa también intentando y hemos tenido ese equilibrio fiscal permanente incluso tuvimos un pequeño superávit del año pasado al que yo misma dije esto primero uno y en esto de arrancar nuestras gestiones dije el primer año ay que bueno tenemos superávit pues no esta plata no la pudimos usar para tantas cosas que son necesarias bueno vamos aprendiendo en el andar pero no todas las gestiones peronistas han sido malos administradores como digo creo que tenemos estos seis municipios en distintos bases de Mendoza que han demostrado ser muy buenas gestiones administradoras y que se ha notado como es la Valle con Roberto como hablamos en San Rafael de Tunuyán La Paz Santa Rosa Maipú claro nos está corriendo la pausa pero hay un detalle que no quiero dejar pasar por alto dijo que se sintió ofendida por Alfredo Cornejo ¿qué cree que piensa Cornejo de usted? ¿la subestima? ¿cree que le manejan la gestión? yo creo que sí porque lo dijo literalmente pero él salió a aclarar algunas cosas ¿qué piensa usted? pero mira yo te voy a decir él digo habló diciendo bueno fue a Santa Rosa por ahí los que no sabían y en un acto de militancia radical dijo que a esta chica que se hace feminista la maneja el marido que la verdad a mí me parece es una falta de respeto hacia mí como persona y como intendenta elegida por el pueblo que quien maneja los destinos y quien toma las decisiones soy yo ¿no dijo al municipio si lo maneja el marido? no y después dijo pidiendo disculpas no quise decir que la maneja ella maneja el municipio lo cual significa absolutamente lo mismo diciendo que mi marido maneja el municipio cuando soy yo la intendenta entonces si si es lo mismo son los mismos términos diciendo que las decisiones no las tomo yo sino que las tomo otra persona en el municipio yo creo que ambos conceptos son ofensivos pero no creo que sea el mismo concepto pero de igual manera lo que está haciendo si capaz es esto si vos me preguntás que opina de mi eso que subestima a una mujer joven gobernando en Santa Rosa ahí está el textual se dice feminista pero en realidad maneja el marido ahí es el textual de lo que fue en ese momento perdón nos metimos y no alcanzó Flor a responder lo que pregunta Pablo ¿qué cree que piensa el de usted? no creo que está muy claro que piensa que soy una intendenta mujer joven que no tengo capacidad de decisión por mi misma y que tal vez quien termina tomando decisiones es mi esposo cuando mi esposo ni siquiera trabaja en el municipio igual más da de eso no tiene que ver con eso tiene que ver con la falta de respeto a las autoridades electas por el pueblo me parece que en eso siempre y a las mujeres en particular si tenemos 18 intendencias y una sola gobernada por una mujer y un gran representante de la política como Alfredo Cornejo viene a decirnos que nos manejan los esposos entonces nos falta todavía mucho por hacer para convencer de que de verdad podemos nosotras estar en estos lugares ser madres políticas mujeres y tomar decisiones pero ahora usted va a ser la presidenta del justicialismo y él es el líder del proyecto político de la provincia se van a hacer las dos cabezas por eso pregunto que piensa él que cree usted que piensa eso es lo que creo por sus dichos después no he tenido nunca un intercambio personal con Alfredo Cornejo nunca han dialogado no un saludo si yo soy una persona digo de esto hablo muy poco porque no es que me interesa hablar ni confrontar pero si contar las realidades también de como piensan los que nos representan porque en definitiva es eso una persona que fue gobernador de la provincia que ha sido intendente que fue diputado nacional que ahora es senador nacional y que puede ser parte de una fórmula presidencial y esa es parte de su pensamiento y sus ideas que no es como una fórmula a la fórmula y esa es parte